Música Dios, Padre de Justo, Señor Jesucristo, apelo a tu santo nombre para que tengas la misericordia de concederme tu dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sí, qué sí, bye! Estaba con mi corazón así. ¿Eh? Me lo pasa fatal. Bastante nerviosos porque no sabes lo que te va a venir. María, soy tu hija. Dios, va contra la voluntad de Dios, ¿sabes? Mamá. ¡Aaah! ¡Sacándome de qué! Si de verdad quieres ayudar a tu madre, tienes que entender mejor el exorcismo. ¿Y qué me sugiere? Tienes que ver uno de verdad. Yo más que miedo, pan y bol. Tensión la mayoría del tiempo. Inquietante. Mucho miedo, una tensión ahí. Ha tenido muchísimos sustos. Alucinante. Sorprendente. ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé, no lo sé! ¡Quieres saberlo! Deja que mi madre se vaya. ¡Aaah! ¡Aaah!